Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos pues el municipio de Tuluá será sede de la competencia regional Copa Tuluá de Tecondo que este año llega a su versión número 11. Varias delegaciones de distintas ciudades harán parte de esta copa, pues la representación tulueña estará a cargo de aproximadamente 50 deportistas. El principal objetivo de este torneo, además de masificar, es que los jóvenes que van a las próximas justas pues tengan una preparación y tengan un fogueo. En este campeonato se premiarán las categorías infantil, junior A, junior B y la de mayores. Unos 50 jóvenes que están preparados para participar acá y dejar en alto el municipio. Pues este deporte es un deporte olímpico, un deporte pues que no mucha gente conoce y pues es algo distinto a lo que siempre se maneja. La monitora de tecondo, Yurani Ladino, extendió la invitación a toda la comunidad tulueña para que asistan a este evento deportivo. A toda la comunidad tulueña les invitamos al 11 campeonato regional Copa Tuluá a realizarse el 28 de agosto en Coliseo de Benicio Echeverry. Es totalmente gratis la entrada para que aprecien este deporte y se animen a practicarlos. Al menos 250 tecondistas de distintas ciudades del departamento del Valle participarán en esta Copa Tuluá, que se realizará el domingo 28 de agosto en el Coliseo Benicio Echeverry a partir de las 8 de la mañana. ¡Sulmante! 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 CC por Antarctica Films Argentina